Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Crouching Tiger Hidden Crow en Death's Door. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que mejorar la habilidad de arpeo. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta conseguir la habilidad de arpeo. Una vez que la tengamos vamos al marinero varado y seguimos el camino hasta la zona indicada. Una vez aquí usamos la habilidad de arpeo para abrir una verja que bloquea el acceso a una sala en la que tendremos que entrar por un portal para enfrentarnos a un jefe. Al derrotarle conseguiremos la mejora de la habilidad de arpeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!